Con el ramilletillo Dejo a mi madre pulidito amor Con el ramilletillo sí, con el ramilletillo no Con el ramilletillo voy a la plaza Otro ramilletillo me dejo en casa Pulidito amor Con el ramilletillo sí, con el ramilletillo no Dicen que no la quieres ni vas a verla Pero la veredita no cría hierba Pulidito amor Con el ramilletillo sí, con el ramilletillo no ¡Gracias!